Hola, hola, bienvenidos a una nueva actividad de la clase de tecnología. Bueno, primero vamos a buscar nuestro icono del programa de PEN, ¿verdad? Algunos lo tenemos acá abajo y le podemos dar clic. Recuerden que si no lo tenemos acá, lo debemos ir a buscar a esta otra parte. Y si no lo tenemos acá, debemos ir a todos los programas, debemos buscar dónde está esta carpetita y pues ahí ya nos aparece nuestro programa de PEN. Bueno, ahora vamos a agarrar nuestra herramienta del rectángulo y le vamos a dar un clic izquierdo y vamos a hacer un rectángulo grande. Luego que ya tengamos nuestro rectángulo grande, vamos a darle clic en el triángulo y voy a mover la flechita del mouse a manera que quede acá. Miren, chicos, doy clic izquierdo y arrastro y ya tengo mi primer triángulo. También puedo hacer esto con la línea, miren, si yo le doy clic a mi línea, yo puedo dar acá, clic izquierdo y arrastro, miren, y después doy un clic aquí afuera y otra vez, otra línea. Lo único que acá debo hacer más trabajo porque también tengo que hacer la línea de aquí abajo. Entonces, mejora, utilicemos nuestra herramienta de triángulo. Miren, le damos clic acá y otra vez. Damos clic fuera y otra vez nuestra herramienta. Lo vamos a hacer más grande para que logre topar acá. Para que al pintar no se nos salga. Ahora vamos a utilizar nuestra herramienta del bote de pintura y le vamos a dar clic a nuestro botecito de pintura. Vamos a mover la flechita de nuestro mouse al color verde. Puede ser cualquier verde, al que a ustedes les guste más. Y le vamos a dar un clic a manera de que podamos rellenar cada uno de los triángulos que ya hemos hecho. Luego, en la parte de acá, vamos a mover nuestra flechita del mouse o nuestro puntero hasta el color celeste y le vamos a dar un clic. ¡Acá! ¡Muy bien, chicos! Ahora, vamos a utilizar nuestro pincel. Y vamos a utilizar la herramienta que se llama pincel acá también. Que es este primero, miren, chicos. Este. Le vamos a dar clic. Y recuérdense, vamos a cambiarle color porque si no, no se va a poder ver. Entonces, vamos a mover la flechita del mouse al color blanco y le vamos a dar clic. Miren, el color 1 aparece de color blanco. Recuerden que el color 2 es para el color del borrador. Entonces, ahora sí voy a presionar la tecla más de mi teclado numérico para hacerlo más grande. Y miren, doy un clic, otro clic, otro clic, otro clic. Y ahora voy a dar un clic acá que arriba, otro clic. Siempre tengo que mover la flechita de mi mouse, ¿ok? Y ahí ya tendríamos una nube. Y voy a repetir eso acá. Doy clic. Muevo otra vez. Otro clic. Muevo otra vez. Y doy otro clic. Y eso lo vamos a hacer cinco veces para poder tener cinco nubes. Repito, doy clic. Otra vez clic. Otra vez clic. Esta me quedó más grande porque le di cinco acá. Pero recuerden que las nubes no siempre tienen el mismo tamaño. Entonces, no pasa nada. Igual podríamos hacer una más pequeña, ¿verdad? Que sería de tres. Y solo le ponemos dos aquí arriba, miren. Muy bien, chicos. Lo están haciendo excelente. Y ahora... Vamos a hacer un círculo acá. Vamos a agarrar el color amarillo. Y lo vamos a dejar ahí. Para luego poder agarrar nuestro botecito de pintura. Y colorear esto amarillo. Aquí la nube la vamos a dejar así. Para que se mire que está tapando una parte del sol. E incluso, miren. Podemos agarrar nuestro borrador. Y esta parte que se le mire acá la podemos borrar. Para que se mire que lo está cubriendo. Igual acá podríamos hacerlo, miren. O podríamos agarrar, miren. Nuestro pincel. Y agarrar color blanco. Y le hacemos aquí otro, miren. Igual aquí, ven. Un pedacito para que lo pueda cubrir. Y ahí se está ocultando el sol en nuestras nubes. Ahora, mis amores. Siempre con nuestra forma de pincel. Podríamos hacer acá, miren. Un arbolito. Pero vamos a hacerlo con el círculo. Vamos a utilizar el círculo. Porque en la clase anterior aprendimos sobre triángulo, círculo y cuadrado. Entonces vamos a utilizar esa parte. Doy clic al círculo. Y ahora le voy a dar clic al color negro para que el contorno me parezca de esa forma. Miren. Hago un círculo grande. Y luego voy a utilizar mi rectángulo. Y ahora hago un rectángulo acá abajo. Muy bien, chicos. Ahora agarro mi botacito de pintura. Tomo un color verde. Y ahora en la parte de abajo, muevo la flechita del mouse. Y un color café. Y vamos a hacer otro de este lado, chicos. Doy clic al color negro primero. Ahora muevo la flechita del mouse a donde está el círculo. Y hago otro círculo por acá. Luego muevo la flechita del mouse. Y hago un rectángulo acá. Miren, recuérdense dónde lo estoy dando. Miren, cabal sobre la línea. Y lo tengo de ese lado. Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestro botecito de pintura. Y vamos a darle clic al color verde nuevamente. Y damos clic en el color café. Ok, chicos. Lo están haciendo excelente. En la parte de acá podríamos dibujar una calle. Y para hacer una calle podríamos utilizar nuestra línea. Vamos a utilizar el color acá. Miren, vamos a hacer un espacio acá. Y luego hacemos otro espacio aquí. Miren, una línea. Doy clic izquierdo y arrastro. Miren, chicos. Con la tecla shift. Si ustedes presionan la tecla shift. Y siempre sostienen su mouse. Las líneas quedan rectas. Ok. Ahora vamos a colorear de esto de color. Vamos a esperar. Voy a hacer primero la línea amarilla. Vamos a tomar la línea amarilla. Como vamos a hacer una línea amarilla. Siempre estamos en la línea. Y ahora le vamos a dar clic al color amarillo. Y damos clic acá. Presionamos la tecla shift. Y arrastro. Muy bien. Ahora voy a tomar mi borrador. Miren, con mi borrador lo voy a hacer un poco más grande. En la tecla más. Y puedo ir, miren. Haciendo unos espacios acá. Eso es borrando la línea. Para que se mire como una calle. Borro, borro. No tienen que quedar del mismo tamaño. Y lo vamos a hacer así. Puede ser. Entonces, ahora le damos clic a nuestro botecito de pintura. Y le damos clic a nuestro color gris. Muy bien. Puede ser un gris más oscuro también. Y le damos clic al color verde. Y pintamos este lado. Miren, mis amores. Este pedazo de calle nos quedó amarillo. Vamos a mover la flechita del mouse. Y con mucho cuidado lo vamos a pintar de negro. ¿Ok? Y así tenemos nuestro dibujo del día de hoy. Lo han hecho muy bien, chicos. ¿Qué van a hacer después de que ya tengan su dibujo? Nos vamos a ir a esta X. Y le vamos a dar acá donde dice guardar. Miren, es el primero que aparece. Y aquí van a escribir su nombre. ¡Ojo, chicos! Debemos ver dónde lo estamos guardando. En este caso, lo estamos guardando en imágenes. Y aquí vamos a escribir su nombre. En este caso, yo estoy escribiendo mi nombre. Y le damos guardar. Y este archivo es el que me van a subir a Portal Educativo. Me gustaría que se pudieran tomar una fotografía donde ustedes aparezcan ahí mostrándose un dibujo. Entonces, muy bien, chicos. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Recuerden que los quiero mucho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!